La noticia del momento. Buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Hoy en Telepaís, sentenciado a 30 años, el hombre acusado de provocar la muerte de su hijastro en Yapacaní, fue capturado en Cochabamba y enjuiciado en Santa Cruz. Gendarme muere en accidente, cayó de una camioneta en movimiento mientras participaba de un operativo de la alcaldía. Seis fallecidos el fin de semana. Fueron 50 los accidentes que se registraron entre el sábado y el domingo. Más de 30 personas resultaron heridas. Nuevo presidente cívico, Luis Fernando Camacho, fue elegido por amplia mayoría en el Comité Pro Santa Cruz. Será posesionado el 26 de febrero. Hoy iniciaron las clases. El calendario escolar arrancó oficialmente hoy en todo el país. En Santa Cruz, el acto oficial se realizó en el Colegio Simón Bolívar del Plan 3000. Panorama Internacional, no acepta el plazo. Nicolás Maduro reiteró que no convocará elecciones presidenciales como exigía la Unión Europea. Varios países comienzan a reconocer a Juan Guaidó como presidente. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros.